Buenos días y muchas gracias por acudir a la convocatoria. Nos desplazamos hoy a Soria, es la tercera parada en el camino. Cuarta, cuarta. Cuarta si contamos Burgos en el curso pasado. Bueno, hemos organizado las tres consejerías, Agricultura, Sanidad y Educación, una actividad conjunta que supone un esfuerzo de coordinación que crea a su vez unas sinergias enfocado a lo que es un centro de interés para toda la Junta, que es la creación de hábitos de vida saludables. Hemos pensado o hemos decidido los comedores escolares porque para nosotros es un espacio educativo de vital importancia desde el cual transmitir a los alumnos hábitos de vida saludables. Ahora profundizará el director de salud pública y nosotros lo hemos enmarcado en el plan global de mejora de comedores escolares. Es una iniciativa puesta en marcha experimentalmente el curso pasado, seguimos experimentando este año. La vamos a hacer esta misma jornada o este mismo taller en todas las provincias. Noviembre toca Soria, se ha decidido el CEIP Las Pedrizas, tiene comedor escolar, tiene cocina in situ y la actividad, como saben, es una demostración, aparte de las informaciones que se van a transmitir a los alumnos, es una demostración de cocina, bueno, pues cocinado y degustación de la comida. Queremos poner en valor la marca Tierra de Sabor, fomentar el uso o la utilización de productos de proximidad en la creación de hábitos de vida saludable, queremos fomentar que los niños de hoy, adultos del mañana, sea gente saludable y queremos también potenciar eso, el comedor como un espacio de creación de salud, de convivencia, también de hábitos solidarios, como saben, dentro del plan global tenemos también un programa de reducción de desperdicio alimentario, en concreto la empresa concesionaria en Soria, Eximo, que tiene un programa de reciclaje, reducción de desperdicio, entrega de las obras, en fin, actividades todas muy educativas que aprovechan eso, el espacio educativo que es el comedor escolar. Quería también trasladarles, pues que acabamos de resolver las ayudas de comedor escolar correspondientes a este curso, utilizan el comedor escolar más o menos de manera esporádica más de 40.000 alumnos, a diario servimos más de 35.000 menús, a 35.000 alumnos de toda Castilla y León, de ellos 25.000 tienen algún tipo de ayuda, saben que las ayudas que establecemos es gratuidad total del 100%, 75% o 50% en función de tramos de renta. Pues bien, de los 35.000, 25.000 tienen algún tipo de ayuda, de estos 25.000, 20.000 tienen gratuidad total, traducido a una escala que más o menos podríamos manejar, 7 de cada 10 alumnos tienen algún tipo de ayuda en el comedor escolar y 6 de cada 10, gratuidad total. Por tanto, también el comedor escolar juega un papel de compensación de desigualdades, conciliación de la vida social y familiar y, bueno, pues estas eran las informaciones que hoy queríamos trasladarles aprovechando la oportunidad de venir a Soria. Agradecemos al director provincial, al Servicio Territorial de Sanidad, la colaboración en la jornada y, como no, al delegado territorial. Como bien ha dicho el director general de Política Educativa, se concentra en el comedor una de las actividades más, yo creo, interesantes que estamos llevando a cabo, tres consejerías distintas, que es un ejemplo de coordinación, yo creo que es la primera que se da en la Junta de esta manera tan amigable, porque no se trata de obtener ningún protagonismo, sino de concitar todos los intereses. Uno, alimentos tierra de sabor. Se hacen menús con alimentos tierra de sabor, porque tenemos unos grandes alimentos en nuestra comunidad autónoma, se producen alimentos, se obtienen alimentos, incluso los transformados. Dos, se hacen en el entorno educativo, con el programa que ellos tienen, del lugar de encuentro, como decía, de socialización, esta es la parte que después no queda grabada, y desde luego, ¿por qué interviene Sanidad? Pues porque el servicio de salud, el sistema sanitario, será perdurable en el tiempo si tenemos personas más sanas, y este es uno de los objetivos, porque al final somos lo que comemos, y a los niños se les enseña, yo les animo a que estén al principio de la actividad, comprobarán qué tipo de mensaje se les da, más bocadillo y menos otras cosas, qué pasa con el azúcar, qué pasa con la sal, que tomen conciencia y sobre todo, que lo cuenten en casa, porque esta actividad, si seguimos adelante, tendría que ver qué va a seguir, quiero decir, si sigue adelante y seguimos progresando en ella, contará con la presencia de padres, sampas y demás, porque muchos de los problemas que suceden, no suceden en los colegios, sino que pasan en los domicilios, y por eso es una actividad, yo les digo que lo vean, es una cocinera profesional, y hace un menú con productos de heredad de sabor, saludables, y se les explica cuáles son los hábitos saludables, además del ejercicio y de vacunarse, etcétera, etcétera. Gracias.